Una iniciativa del senador Carlos Nicolás Ampuero del Departamento de Santa Victoria y bueno nosotros tenemos particularidades geográficas que nos hacen que seamos muy comunes en todo incluso en la conformación de nuestra población, en las distancias, en este caso en el acceso a la justicia hacen que bueno uno se exprese con mucho beneplácito el aprobar un proyecto de ley que tiende a acercar a la gente de Nazareno, de los toldos, de Victoria a un más real acceso a la justicia Es un juzgado multifuero, va a atender digamos todo lo que son las situaciones de servicio de justicia Sí, sí, esencialmente por ahí uno conociendo nuestro territorio, en lo civil seguramente, en lo comercial quizás un poco menos violencia de género porque no, entonces sí, multifuero que atienda todas las demandas de nuestra sociedad allá Así que un paso importante, ahora esperemos que diputados actúe con celeridad y garantice esto lo que venimos pregonando mucho, que es un real acceso a los servicios, en este caso un acceso al servicio de justicia Senador, y próximamente también se va a presentar un proyecto similar para Iruya Bueno, esto es a través de unas charlas que mantuvimos con algunos ministros de la Corte que concordamos en que efectivamente se debe garantizar un real acceso de los que menos tienen, de los más vulnerables al acceso a la justicia y en ese grupo digamos entran las comunidades indígenas, las comunidades alejadas en este caso la barrera del acceso a la justicia en lo económico, en la distancia, en la comunicación bueno, eso, en ese, como quien dice agarramos el guante acá en la Cámara de Senadores y bueno, estamos propiciando esto, sí, seguramente vamos a pedir la creación en Iruya lo que va a garantizar también que mucha de nuestra gente no haga lo mismo que en otros lugares renuncie por ahí a una justicia de calidad por el solo hecho de tener esta barrera de la distancia, de lo económico, de la comunicación y de muchas otras cuestiones que hacen que no tengan ese tan bendito, pregonado, real acceso a la justicia